¿Qué tal amigos? ¿Están listos? Este fin de semana se llevará a cabo la cuarta edición del Festival Catrina en el Parque Ecológico de la Ciudad de Puebla. A pesar de que los organizadores del evento anunciaron que se tienen contemplados más de 350 elementos para cuidar de la seguridad dentro del parque, la realidad es que no se puede ignorar el hecho de que el parque puede sufrir algunos daños. La seguridad deberá centrarse en mantener a los poblanos alejados del área del lago, así como de las comunidades de patos y gansos, ya que el escenario indio se encuentra aproximadamente a 200 metros del vaso de agua. Incluso el desagüe rodea parte del mismo, por lo que será necesario la instalación de barricadas para que nadie caiga o sufra un accidente. Entre los daños que se tienen contemplados que pueden sufrir las instalaciones durante el evento son la contaminación del lago y el exceso de basura, el maltrato o destrucción de las áreas de ejercicio, juegos infantiles, canchas de fútbol, básquetbol y la pista de atletismo, la molestia del ruido que genera a los animales que habitan este lugar como patos y gansos. Tenemos una serie de recomendaciones para evitar que los más de 20 mil asistentes que se esperan a este evento dañen o maltraten las instalaciones de este lugar. Tira la basura en los contenedores marcados, incluso puedes llevar tu propia bolsa para evitar que se genere una montaña de desechos en el lugar. Cuida y respeta la vegetación, plantas y árboles, desde el más pequeño hasta el más alto, evita rayarlos, marcarlos o maltratarlos. No molestes a los animales, concéntrate en permanecer dentro del área del festival y si llegas a encontrar un pato, ganso u otra ave que aquí habita, respétalos y no los molestes, el ruido ya es demasiado problema para ellos. Cuida los espacios recreativos para niños y adultos, recuerda que dentro del parque hay juegos para niños y zonas para ejercitarse, no los rayes, pintes o destruyas, ya que tendrás que responder ante las autoridades. Evita caminar fuera de la zona del festival, debido a que esta área estará delimitada por vallas y barricadas, te sugerimos mantenerte dentro del festival y no merodear por el parque. Debido a que el escenario indio se encuentra justo al lado del desagüe del lago, te pedimos no acercarte demasiado, no contaminarlo y respetar los señalamientos que prohíben el paso. Tomando en cuenta que los asistentes hagan caso de estas sugerencias, los daños al parque serán menores. Como medida para mitigar el daño que se causará a este recinto, el gobierno del estado de Puebla emitió un comunicado, en el que anunció que los organizadores del Catrina tendrán que donar 400 pinos moctezuma de una pulgada de diámetro, los cuales serán entregados al personal del parque ecológico el próximo lunes 9 de diciembre. Además, los vasos que se utilicen para las bebidas tendrán que ser biodegradables. ¿Serán dinámicas de reciclaje en las activaciones del festival? ¿Habrá personal de limpieza durante y después del montaje para entregar las instalaciones limpias y en las condiciones en las que se prestaron? Así que ya lo saben amigos, disfruten del festival y tomen sus precauciones para que pasen un buen sábado en compañía de sus bandas favoritas.